Si yo vivo en el fondo de tus ojos tiernos Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubre el cielo Cuando me zambullo en tus ojos tiernos Ojo de cielo, ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojo de cielo, ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño Ojo de cielo, ojo de cielo Ojo de cielo, ojo de cielo Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me alejara de lo más sincero Tus ojos de cielo, ojo de cielo, me lo recordara Si yo me alejara de lo verdadero Ojo de cielo, ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojo de cielo, ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño Ojo de cielo, ojo de cielo Ojo de cielo, ojo de cielo Ojo de cielo, ojo de cielo, ojo de cielo Si el sol que me alumbra se apagará un día Y una noche oscura, carará mi vida Tus ojos de cielo, ojo de cielo, me iluminarían Tus ojos sinceros, mi camino y guía Ojo de cielo, ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojo de cielo, ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño Ojo de cielo, ojo de cielo, ojo de cielo ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Gracias.